Hola que tal, en esta ocasión vamos a preparar una bebida que normalmente se usa para la recepción a un evento esta bebida se llama Moped y se prepara en un vaso tequilero para ello vamos a agregar una onza de tequila vamos a medirlo con nuestro Jiger una onza de tequila, vamos también a agregarle una onza de refresco de toronja y finalmente le vamos a agregar un dash de granadina y este es el famoso Mop bueno pues como ven es muy fácil de elaborar solamente lleva tres ingredientes tequila refresco de toronja y un dash de granadina hasta la próxima y y Gracias por ver el video.